¿Qué tal va el hijo? ¿Va bien? ¿Qué forma es perder los páginas? Yo le he visto de sedubres Yo me acuerdo que un chaval era... ¿Qué? A ver, a... Yo me acuerdo que... Vaya día que salió ¡Eh, eh! ¿Qué tal va a servir con un poco de pleno? ¿Cómo no es para servir? Yo eso es que no me convence ¿Qué tal va a servir? ¿Qué tal va a servir con un poco de pleno? ¿Qué tal va a servir con un poco de pleno? Y... No, yo no regan nunca Me pregunté Почему? Era bueno que...